hola qué tal amigos ahora vamos a perfilar esta ventana y para esto vamos a ocupar el siguiente material, estas herramientas que va a ser un nivel de mano, una pequeña escuadra unos ganchos de varilla de 3 octavos para sujetar el par de reglas que vamos a colocar en lo personal casi siempre utilizo reglas metálicas pero aquí hago la sugerencia de que utilicen reglas de madera más aún para personas que apenas inician por el riesgo que existe a la hora de colocar los ganchos de que no se les vaya a resbalar alguno y tengan un pequeño accidente y ahorita les voy a mostrar por qué hay que checar que las reglas estén lo más recta posible y de esta manera la checamos para que nos quede un perfil lo más recto posible entonces es el nivel de manos, cuadra, ganchos y el par de reglas vamos a colocarlas aquí me encuentro colocando los ganchos ya coloque el de la parte de arriba coloque el de la parte de abajo ahora voy a colocar el del centro para que quede mejor afianzada la regla de metal con la de madera como les repito pueden utilizar de metal con mucho cuidado pero de preferencia las indicadas aquí en este tipo de trabajo son las de madera y es por esto que si no sujetan una parte aquí en la parte de en la regla de metal se les puede ir resbalando en un descuido y se sale de la regla ocasionando un pequeño accidente tanto al colocarlas como al quitarlas es por eso que les comento sobre las reglas de madera ahora van a ver como con una sola mano se afianza bien en la madera y sin necesidad de sostenerla a aquel lado la puedo colocar aquí mismo siempre hay que colocarla en esta parte no muy a esta orilla porque se nos puede resbalar y es el pequeño accidente que les comento aquí han colocado los tres ganchos ahora checamos que nos quede con el nivel de mano que nos quede nivelada la regla que tenemos por el lado de donde estamos nosotros la parte interior aquí podemos checar la gota del nivel que ya la tenemos nivelada y ahora utilizamos la escuadra de esta manera la apoyamos sobre la regla de metal para colocar la regla de la parte de fuera la colocamos la colocamos en la regla de metal y ahí ya tenemos en escuadra la regla de afuera vamos a colocarle el nivel de mano a la regla de madera de madera y como pueden observar ya la tenemos también nivelada y por último para checar también el que nos dé la misma medida con la cinta métrica con nuestra cinta métrica debemos de medir desde este perfil que ya tenemos listo nos debe de dar la misma medida aquí y nos debe de dar la misma medida de la parte de arriba a esta parte de la regla tanto por el lado de adentro como la parte de afuera y así es como comprobamos que nos quedan niveladas y que podemos dejar un buen perfilado aquí lo que procede es colocar una capa de mezcla delgada que penetre bien y dejar que seque entre capa y capa y vamos a dejar aproximadamente media pulgada de grosor no debemos de colocar toda la mezcla de una sola pieza hay que colocarla por capas ahora aquí estamos terminando de mojar la superficie donde vamos a colocar la mezcla vamos a colocar una primera capa y hay que procurar que penetre bien en las orillas cuando ya lleguemos aquí hay que soltar este pequeño gancho para que no nos estorbe aquí y este hay que sujetarlo para terminar de colocar en esta parte la mezcla seguido vamos a pasar con la pequeña regla una pequeña regla y vamos a esperar que seque la primera capa para colocar la segunda y si es posible hasta la tercera hasta que nos quede de esta forma que vendría siendo el rústico de esta forma es como perfilamos una ventana de forma básica repitiendo con dos reglas en este caso por esta medida coloque tres ganchos y ocupamos un nivel de mano y una pequeña escuadra ojalá les haya servido este nuevo material los saludo a su amigo Antonio González saludos